¿Sabes quién, eh, cabrón? ¿Qué va a ser el lópez? El original, el lópez bicho. ¿Qué es el arroncadero, oíste? ¡Ey! Cabrón, yo soy un diablo, a mí roncarme, dime quién. Que mi casa es de chiquito y hay palos como el lloren. Me engancha la cadena y todavía no te la creen. Me meto pa' la collora y cojo aromas de rehén. No me vengan a roncar, tengo un R militar. Cabrones, lo voy a sonar desde la luz hasta el hospital. Dicen que no me conocen y a eso me quieren capear. Atiendan pa' que aprendan a rapear. Román parece un adicto, esa cara de convicto. Tú pareces un esclavo, pero de los tiempos he visto. Las llaves yo las beso en piedra, porque el sello es quito. Aunque tú andas con los diablos, me ando con un par de pavos. Y Jesucristo, esta diabla se puso dulce, voy a meterle con el sour. Cabrón, no me dan fuerza, saben que tenemos el power. Los petas, no me gustan las cizahuel. Me meto con Bin Laden y se cae la foreign power. Cabrón, que nadie opine, pónganse los patines. No me ronquen de diablos, que salen Cádiz Martínez. Tranquilos, transformen, nada más salen en el cine. Pasaron la tarjeta, pero les dimos declines. ¿Qué le pasa? Lino Casio. Cabrón, no seas payaso, me meto con el búster y les quemo todo el palacio. Tú la pin no coge fuerza y aunque vaya para el gimnasio, na. Tú eres una lastra como Ignacio. Y no me ronquen de ilegal, que después no voy a arreglar. Les doy con la aportación, cabrón y gano legal. Se los dije, no tengo ni que roncar. Estas músicas pagantes me tienen que contestar, cabrón. Tú sabes quién es. Hay que roncar. Yo les de los diablos las me he dicho. Es la ronca de la mesa que yo no tengo ni cuenta, cabrón. Un PR ya está afuera, la que debemos montar, cabrón. Cuando vaya para la isla no pida un guayaca. Yo sí soy un hijo de la gran puta, ¿verdad? Brr. Yo sí soy un hijo de la gran puta.